Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a hacer una pequeña actualización sobre la tarántula y el ovifaco Tarántula de Amosela por seri Pero bueno, como pueden ver Ya cambió de posición, obviamente va a cambiar de posición Y va a empezar a hacer ciertos tipos de actividades en las cuales pues no Un poco inusuales digamos, no ha sido tan Diferente como suelen comportarse Y que las tarántulas por seri pues son tarántulas que pues hacen cuevas y eso Y tal vez no muy a menudo se les ve Y no tienen comportamientos muy extraños más que dejar de comer Pero pues esto es un comportamiento ya muy normal Para todos los trabajadores que tienen O todos los apasionados por tarántulas que tienen esta mochila por seri Es un comportamiento normal En realidad ha estado hace como unos dos semanas Esto comió Con la garacha Y pues bueno De hecho comió una después de poner el ovifaco Y ya Bueno ahora Quiero mandar un saludo para el Nick Muchas gracias por andar comentando Por andar mandando mensajes Ahí estamos al contacto Y pues bueno Ahora Un pequeño desvío Como pudieran observar en el otro video Esta parte que está aquí Del agua y todo eso Pues está un poco descuidado Pero pues es que ya el terrario ya tiene bastante Y lo que hice fue investigar Y de hecho también le comenté a Snake Que lo que pueden hacer Si ustedes me están viendo ya Cualquier España, Argentina, Portugal, Chile Incluso aquí en México Es conseguir cochinillas Y ponérselas a su terrario Cualquier tipo de terrario Que lleve humedad Cochinillas y colémbolos Si no saben que es Búsquenlo en internet No me quiero alargar tanto en este video Igual Si no lo encuentran O quieren un video Pueden comentar ahí Que es un video de cochinillas y colémbolos En realidad esos colémbolos En los cochinillas lo que hacen Es comerse todo este blanco Que está podrido Que es como Material orgánico Que pues obviamente ya no Ya no sirve Se lo comen Incluso las cochinillas Se pueden llegar a comer Este Algunos insectos ya muertos Entonces Ellos limpian tu terrario Perdón por el ladrero Del perro No se produce un ladrero Y pues bueno Eso es lo que hacen Se comen eso Y bueno Vamos a continuar Ahora con la carántula Bueno voy a secar Tantito Aquí Voy a secar Tantito Como pueden ver Ha hecho Unas pequeñas Capas De que la araña Aquí Se estoy moviendo Y un poquito Más para abajo No quiero que Acá lo es Que se Como pueden ver Pues ahí tiene el huevo ¿No? Y entonces Si te tocas A lo mejor Pone agresiva El comportamiento Que ha tenido Es agresivo De hecho Le había estado Poniendo unos grillos Unos cucarachos Para ver si quería comer Y no quiso comer Solo los atacó Ni siquiera los mató Ni nada Solo atacaba Y como para que se fueran Y huyeran Pues Incluso de hecho Por eso Puso esta capa De la araña Que se logra ver Aquí Esa capa De la araña Como para impedir Que se pase Y incluso Por acá Puso también Y lo que hizo Fue escarbar Más para acá No sé si se alcanza A ver ahí Por ahí hay Como un hueco Escarbó Más para acá Y hizo Voy a mover Tanto la cámara Brusco Hizo por aquí Otro hueco Y por aquí Hijo un estado Saliendo Para tomar agua Pues bueno Ha estado Haciendo Muy buen trabajo Digamos Ha estado Moviendo El obisaco Ha estado Cambiando de posición Ha estado Defendiendo El obisaco Si quieres Agarrarlo O algo Me refiero Digamos A agarrarlo No porque lo Intente agarrar Sino Pues un grillo O algo O mueve el terrario Lo que haces Luego luego Agarrar el obisaco Y moverlo A la parte De abajo Donde está Incluso como pueden ver Ahorita lo tiene Abajo de ella Incluso Seguramente lo está Cuidando Incluso De hecho Déjenme decirles Que cuando hace frío Lo prendo Cuando yo le tengo Cuando hace frío Y tengo tapada Este topper Y le pongo Calefacción al topper Pues deja el obisaco Al lado de ella Pero cuando hace frío Lo que hace Es Ponerse encima Del obisaco Y como calentarlo Con su cuerpo De hecho Hizo muy buen trabajo Como les comento Y pues bueno Si se lo adelanto Tuve oportunidad De volverlo a tocar Y ya se siente Más pesadito La primera vez Se siente como Más Liferito Incluso puede Hacer movimientos Con el obisaco Y sentir un poco Los huevos Que están adentro Y pues bueno Esperemos que se haga Y a ver Qué pasa Esa es una pequeña Atualización Vamos a subir Atualizaciones Y déjenos en los comentarios Cualquier cosa Un saludo Para Argentina Chile Portugal Uruguay España Hasta luego Tienes en los comentarios Tienes en los comentarios